¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! 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 para que cuando crezcan lleguen lejos y van a alcanzar a partir de la tarde lejos y los ojos que te llevan, los ojos que se descanse de luz, el fuego que se descanse de luz y el fuego que se descanse de luz, el fuego que se descanse de luz y el espacio para el río que hoy te pido, como la vida de Dios, si se que lo ve que es que estás conmigo y continuamos con esto bien bonito que dice, te recuerdo dulcemente cada vez que te recuerdo, te recuerdo dulcemente, con cariño y con respeto, con amor y admiración fue tan dulce nuestro encuentro, nuestro trigo, nuestro amor nuestros días, nuestras tardas, nuestras noches, nuestro Dios te recuerdo dulcemente, el día de tu cumpleaños ese día de tus años, de año nuevo y navidad y en mi mente me hiciste y en mi mente vivirás porque tú eres el recuerdo que jamás podré olvidar y te recordaré toda la vida que las que me hiciste y en mi mente rápida como la vida y en mi mente vivirás que te recuerdo y en mi mente Y te recordaré Toda la vida Y te recordaré Mientras yo viva Por el camino y el corazón es dentro Por el que tú has sido Me damos por mi amor Muy bonito, un aplauso que se escucha Continuamos con Malagueña Y nos pidieron por ahí Dale ¿Cómo está el público? ¿Cómo está el vecino? Malagueña Y vamos con esto Malagueña Que dice así, ay, ay, ay Pero a ver la bulla que se escuche Que bonitos ojos tienes Debajo de esas docenas Debajo de esas docenas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú los dejas Pero si tú los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña Malagueña Que bonitos ojos Linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor De una rosa Hoy, un aplauso bonito Vamos con solo Es una cosa Que nos pidieron con cariño Y vamos con esto bonito Que dice así, ay, ay, ay Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No puedo las palabras y ves un ritmo prosa Quizás con una rosa Pero puedo decir, ¿sabes una cosa? No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón no empieza a dar ¿Sabes una cosa? Te escribo ni la hermosa y te entrego en una rosa La vida que me puede quedar Gracias al cielo por haberte conocido Gracias al cielo y le encuentro a las estrellas Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, ¿sabes una cosa? Que yo te quiero Y que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y arriba los palmos con el Che de María Y se va a ver a mi maldito con las calmitas Pa, 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 pa Eliminar tus lindos copos Eliminar tus lindos copos Dicen, ¿cómo? Ay Chabela A ver, ¿cómo? Que Chabela, ¿quién es nuestra reina que está de visita? Chabela, Chabela Sí Que Chabela es ella ¿Pero quién es la homenagida de por acá? Chabela ¿Cómo se llama? ¿También? Ah, bueno Entonces sí es válido Va, otra vez bien fuerte Ay Y al saber que no me quieres olvidar Que me dejes que siento lo que sea Fuerte Ay ¡Ay, llorando! Y la papita Pa, pa Ay, llorando, llorando, llorando Es el hombre que lo cremo Baniachi, juvenile, colombina, palma, pa, pa Baniachi, juvenile, colombina, palma, pa, pa El baile del perro Quiero bailar de lado Que lo baila bajao Que lo baila buhau, 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 buhau El baile del perro Quiero bailar de lado Quiero bailar bajao Quiero bailar buhau, 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 buhau Pero ya que se está riendo Venga más bien y me acompaña con mi mariachi Va a elegir un trompeta De la cintura por detrás El que más le guste ¿Listo? De la cintura por detrás Mira, el que más le guste de esta trompeta Igualmente usted va a elegir otro mariachi De la cintura por detrás Por favor Excelente Y venga yo el lipo acá Nuestra managueada Venga por favor, me acompaña De la cintura por detrás Venga también y me acompaña Me falta uno ¿Qué vas a hacer con el mira? De la cintura por detrás ¿Vale? Ahora no, listo Si se me va a hacer una conca ¿Qué? Y comenzamos entonces Con la cuenta de cuatro Y arriba las palmas Pa, pa, pa Un, dos, tres, cuatro La baila hace mucho Eso Ya pasó la fiesta Pa, pa, pa Un, dos, tres, marachi Cubani, me colombia Pa, pa, pa Y maritas Y se lo estudiaron Excelente Bueno, bueno Chicos 높i, cumpleniku ně Witみ Nicolombia Pa, pa, pa Pak, pa El baile es el perro Quiero bailar el ho Quiero bailar el ho Quiero bailarこ Quiero bailar el ho El baile del perro Quiero bailar el ho Quiero bailar el ho Quiero bailar el ho Quiero bailar Wow, whoa ¡Wow! Uy, y en mis 10 minutos, ¿qué tal como me desviento? ¿Y en mis niños de cuánto tiempo te digo? ¿Por qué? Uy, ¿lo veis que me dice? ¡Ay! ¡Yo! El aplauso para la violenta, se hace muy, por ustedes mujeres excelente. ¡Ay, ay, ay! Quieren tomar su lugar en el momento, se hace muy. El aplauso para ellos, que se escuchen, por favor. Bueno, queremos regalarte una última canción por la espera, ¿listo? Él encima, pero a ver, pídale otra. ¡Vamos! ¡Otra! 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 Eso, a ver, Jolanda, ¿qué canción? ¿Quieres escuchar alguna? Acá, por favor, que les guste. Es mi niña. Es mi niña bonita, ¿sí? Es mi niña, yo tengo que cuidar. No, no está. No, solo mariachi. Mi niña bonita nos pidieron, entonces, ¿sí? Ok. Bueno, vamos con esto que se titula Mi niña bonita. Y dice así, ¡Ay, ay, ay, granil! ¡Uh! Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisiera tener un niño No, luego eres nada segura, sino Uno, la linda hermosa Y después la quieren tanto Ya está cambiando mi avión Eres mi niña bonita, con su cariño hermosa, eres mi niña bonita, cada día más costosa. Eres mi niña bonita, con su cariño hermosa, eres mi niña bonita, es mi niña bonita, cuánto la llegué a querer. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, muchísimas gracias.